Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Caared! ¡Caared! ¡Liago! ¡Casi vida real! ¡Suscríbete! 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 ¡Buena perro! ¡Suscríbete! 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 Ahora si Frank, ahora si, me voy a llegar, me voy a llegar Ya, ahí está chiquita, ahí está Dale, espero que llevan, dale, espero que llevan Dale, 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 dale Dale, dale, dale Estamos bien chico, estamos bien, estamos bien, dale Dale, estamos bien, eh Dale, estamos bien, eh Una hora, ok Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Suscríbete! 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 ¡Sうra la gaza! ¡Los creativity! ¡Inc編み alfgame! ¡Sabre! ¡Se nada! ¡Está va! Aquí el vuelo de vuelo. ¡Gracias! 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 Bien, acá, bien acá Fede Sota apóyate Sota, apóyate Moliendo, la bola está, apóyate Ya, ya Se van Fede, se van Fede Se van Se van Se ven Se ven Se ven Vuelta Deja Ahora, ahí Asotí Vá, afán Vá, afán Vá, afán Vá, ál, ál Guauquia, guauquia, guauquia Guauquia, guauquia, guauquia Buena perro, ¿eh? 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Muy buena Bien, bauti, llegá, llegá, llegá Bien, perro Vamos, bajame seguir Atrás, tenés tiempo, sombra, sombra, no sabes qué hacer, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale 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 Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal! 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 No hay que descargar cuando estás descargando, no te voy a matar la ciudad. Nada, 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 nada. No hay que descargar cuando estás descargando. No hay que descargar cuando estás descargando. No hay que descargar cuando estás descarga. No hay que descargar cuando estás descargando. 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 No hay que descargando. No hay que descargar cuando estás descargando. No hay que descargar cuando estás descargando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Buenas, Fran. Buenas, Fran. Buena sota, eh. Buena sotita, eh. Buena sota. Buena, Bauti. Qué lindo, qué lindo. Vamos. Buenazo. Buena a todos, carajo. Buena, Bauti. Buena, Fran. Buena a todos. Buenazo. Buena. Buenazo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!